Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de PubMobile Ya sabéis que siempre que puedo intento traeros todas las noticias y todas las novedades relacionadas con este juego aquí en el canal Así que si queréis seguir apoyando este tipo de vídeos chicos, apoyad este vídeo con un buen like que no os cuesta nada Y a mi me ayuda muchísimo a seguir sacando contenido de este tipo Pues bien chicos, ya sabéis que hace unos días publiqué un vídeo en el cual os enseñaba el nuevo mapa que iba a salir para PubG Mobile Que es el mapa de Vikendi, vais a tener una tarjetita por aquí, si no habéis visto ese vídeo os lo recomiendo, la verdad que está muy bien Y es un vídeo en el cual, como os digo, os enseñaba el mapa que se está desarrollando, que está en desarrollo Y se veía pues un poquito el modelaje y la estructura de lo que iba a ser ese escenario Como os digo, el mapa se llama Vikendi y no es un mapa nevado de Erangel, ni Miramar nevado, ni nada por el estilo Es un mapa creado desde cero, digamos, con su propia estructura, ¿de acuerdo? Pues bien, yo en ese vídeo hice muchas suposiciones, pregunté como... dejé muchas preguntas al aire, ¿de acuerdo? Y ayer justamente se publicó un tráiler en el canal oficial de PubG, no en el de PubG Mobile En el de PUBG, en el cual anunciaban ese nuevo mapa Y ahí, pues, aunque es un tráiler cinemático, no es para nada gameplay Nos puede... nos deja mucha información de cómo sería posteriormente el mapa de Vikendi en PubG Mobile Ya sabéis que en PubG Mobile, pues, no va al mismo tiempo, ni es el mismo juego que el PUBG de ordenador y de consola Pero sí que es verdad que todas las cosas que van saliendo, pues, en el PUBG, acaban saliendo en PUBG Mobile Entonces, de este tráiler podemos sacar muchísima información de contenido y de cositas que sacarán en el juego de PUBG Mobile Y aparte, pues, me responden muchas preguntas de las que yo lancé en ese vídeo de Vikendi, ¿no? Primeras cosas que tenemos aquí, que tengo apuntadas cosas interesantes que salen en el tráiler Pues, por ejemplo, salen nuevas armas, armas que no están en otros escenarios Ya sabemos que PUBG esto siempre lo hace, hay diferentes armas para cada uno de los mapas Pues este mapa no será una excepción, habrán unas ciertas armas que solo estarán en el mapa de Vikendi, ¿de acuerdo? Aparte de eso, aparece una cosa muy interesante en el tráiler Que se ve un arma que lleva doble mira, ¿vale? Esto no sabemos si lo instaurarán en PUBG Mobile Pero me parece espectacular el hecho de que tú puedas llevar, por ejemplo, una R, que esto realmente sería súper útil, ¿no? Una R con una mira por 6, a lo mejor, y una mira de punto rojo para cortas distancias, ¿no? Llevas unas caras así, a lo mejor Entonces, poder cambiar en función de dónde te aparecen los enemigos Pues ir cambiando de mira, como veis, como inclina y vemos por la segunda mira Me parece eso espectacular, ojalá lo pongan en PUBG Mobile Estas son algunas cosas típicas, algunas de las cosas que ya esperábamos Como el tema de las armas El tema de las miras, como os digo, me sorprende Vamos a ver cómo acaba siendo eso exactamente Después tenemos también más información Que esto es algo que es muy relevante y que se ve en prácticamente todo el tráiler Que es el tema de las motos de nieve Sí, aparecen motos de nieve Yo, de hecho, ya dije en ese vídeo Oye, a lo mejor me hayan vehículos exclusivos de motos de nieve O vehículos especiales para la nieve Pues sí, efectivamente tendremos motos de nieve Son motos que pueden llevar dos jugadores, ¿vale? Como las motos tradicionales Y pues pueden ir por la nieve, evidentemente, sin ningún tipo de problema Otras cosas que nos preguntábamos era el tema de los ríos helados y tal Porque ya sabéis que en el mapa de Vikendi hay zonas donde el agua está helada Hay otras donde no, pero hay algunas que el agua está completamente helada Entonces yo pregunté en ese vídeo Oye, ¿se podrá andar por encima de ese hielo? ¿O se romperá o algo? ¿Se podrá ir con una moto de nieve, por ejemplo, por ahí? Pues sí, efectivamente en el tráiler podemos ver Que sí, efectivamente se puede ir con moto de nieve por el hielo Y va perfectamente Y no parece ser que hayan incluido ninguna mecánica De que el hielo se rompa ni nada Que esto es un poquito más complicado Yo lo dejé ahí en el aire porque dije que molaría Pero no, no hay ninguna física añadida de que el hielo se pueda romper En principio el hielo no parece que se vaya a romper Podemos circular por ahí, podemos correr por ahí Podemos, digamos, ir con la moto de nieve sin ningún tipo de problema Si vamos, por ejemplo, corriendo o andando ¿Se notará en el movimiento del personaje que resbala o algo así? Pues eso no lo sabemos Yo no he visto que no se ha apreciado en el tráiler Pero bueno, veremos si lo acaban incluyendo Yo creo que no Pero bueno, alguna otra pregunta que dejo al aire Pero bueno, lo de las motos de nieve es algo muy importante Así que, bueno, bien Cositas interesantes Como más contenido mejor Eso siempre, ya lo sabéis Y entonces, por último Cositas también que hemos apreciado en este tráiler Precisamente Es el tema de que se hace de noche Ya sabemos que había el modo noche en el mapa de Erangel Pues parece ser que también se hará de noche en este mapa de Vikendi No se ha visto gafas de misión nocturna Ni nada así A lo mejor es una noche que sí, que se hace de noche Pero que podemos ver perfectamente Podría ser eso, de acuerdo Porque las gafas de misión nocturna como que no Era un poquito raro al final Yo me gustaría Mi opinión es que me gustaría que se hiciese de noche Pero que esto no afectara al juego O que no afectara mucho, vale Que no necesitemos de gafas de misión nocturna Para poder jugar y poder competir perfectamente, vale Pero el hecho de que se haga de noche Mola Aparte como está ambientado En esta zona de En una parte más al norte, por ejemplo Con más frío, evidentemente, desde nieve y tal Pues cuando se hace de noche Aparece una aurora Aparece la aurora boreal Ya sabéis, uno de estos fenómenos naturales Que son muy bonitos, muy preciosos Que yo nunca he visto en persona Pero algún día espero verlos Pues en este mapa de Vikendi Hay aurora boreal cuando se hace de noche Por lo tanto, le da un toque bastante bello Bastante bonito Ya dije en el otro vídeo Que a mí los mapas de noche me gustan muchísimo Y este mapa de Vikendi La verdad que se ve como Se ve bonito, vale Se ve bonito Se ve hermoso Entonces, bueno, perfecto Esta es la información que tenemos La información que hemos sacado Del trailer de PUBG ¿De acuerdo? No de PUBG Mobile Cuando tengamos más información Cualquier cosa Cualquier noticia Pues evidentemente chicos Os la voy a traer en este canal Hasta que no salga, digamos Definitivamente O de forma oficial No podemos tenerlo todo al 100% seguro Pero como sabéis PUBG Mobile siempre va un poquito detrás De PUBG Y esta información Pues es bastante Bastante creíble, ¿no? Evidentemente es oficial de PUBG Así que nada Ahora mismo chicos Me encantaría Que me dejaseis en los comentarios ¿Qué opináis de este mapa? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo personalmente Creo que acabará siendo Mi mapa favorito Porque es lo que os digo ¿No? Se ve muy bonito Me gustan mucho los mapas de nieve A ver cómo está hecho Otra pregunta Que podría dejar En el aire es Por ejemplo El tema de la nieve Si tú vas andando Se te van a marcar los pasos Supongo O sea Se van a quedar las pisadas En la nieve Eso quedará mucho rato Te pueden seguir Por ejemplo Por el tema de pisadas en la nieve Estaría interesante ¿No? Que quedase el rastro de jugadores Y pudieras seguir jugadores Y que al cabo de unos Segundos o minutos Se acabase pues también borrando Estaría interesante Tener esta Esta jugabilidad ¿No? En este mapa también No sé Hay diferentes Hay miles de preguntas Miles de cosas Que nos podemos ir lanzando A ver cómo será A ver cómo será Pero bueno Al fin y al cabo chicos Está muy bien que vayan sacando Contenido nuevo Como siempre os digo Así que nada Agradecería un like Si os ha gustado el vídeo Por mí esto ha sido todo Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!